El nuevo bloque de Criaturas Salvajes, un nuevo invitado en nuestra mesa. Es Leonardo Nardini, candidato a intendente por el FPV en Malvinas Argentinas. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Buenas tardes, hubo el fin de semana también porque leímos que si es difícil, como comentábamos antes, hacer política en Merlo, no es mucho más sencillo hacerla en Malvinas Argentinas. ¿Nos podés contar qué pasó? Bueno, la verdad que como nos ha sucedido últimamente, arrancamos el sábado haciendo una caminata por la ciudad de Los Polvorines, por el centro, yo saludando a los vecinos que estaban comprando, que estaban recorriendo. Bueno, dos camionetas de audio nos siguieron todo el tiempo, con la música a todo volumen, para que no dejarnos hablar con la gente. Bueno, como no me dejé intimidar por esa situación, mandaron a gente a merodear para intimidar también, no nos fuimos, mandaron a gente a agredir verbalmente, tampoco nos fuimos. Sistemáticamente íbamos a una calle contra mano y daban la vuelta otra vez para tratar de esforzar esta situación. Igualmente nos fuimos pacíficamente, porque nosotros planteamos una campaña en positivo. Hay que entender que con propuestas a cada agresión siempre planteamos una propuesta diferente para que los vecinos puedan elegir, para transformar a Malvinas y llevarla a futuro. Y bueno, esto siguió durante la tarde en donde entraron a un local partidario nuestro y bueno, agredieron a un compañero de 64 años, un adulto mayor, en donde una persona le pegó. Y bueno, la verdad que lo lastimó y se hizo la denuncia pertinente, como ya van más de 22, sobre el mismo agresor, ¿no? ¿22 qué? 22 denuncias por agresiones varias en la vía pública. ¿Y no pasa nada? En realidad quedan sin sustento, siguen dando vueltas por ahí, ante una impunidad, como pasa habitualmente, lamentablemente en Malvinas y Argentina. ¿Pero ni una respuesta? En realidad, yo la verdad que los veo siempre en la calle, están de la misma forma. Y bueno, apelamos a que, bueno, las fuerzas de seguridad actúen, ¿no? Yo creo que van a actuar, porque bueno, lo que pasó por la noche ya fue un grado de violencia extremo, una intolerancia de parte de la gente del Intendente Municipal, en donde yo apelo a la buena voluntad, porque la verdad que creo en la gente, yo creo que tiene que tener corazón, y en realidad hacerle una bajada de línea a sus militantes, para que esto no suceda más, ¿no? Es parte de lo viejo. En donde trataron de prender fuego un cartel de un local partidario, ingresaron al techo, y bueno, después se encontraron, donde efectuaron nueve disparos de un arma 9 milímetros, hiriendo de bala, gracias a Dios digo, porque la bala entró y salió en la pierna de un compañero, ¿no? Un compañero de 36 años. Ah, me quedé pensando, perdón, el lapsus o el lag, pero las agresiones de la tarde, después a la noche, digamos, se amplificaron en el intento de quema de un cartel, o la quema de un cartel. Rompieron uno, que se ingresaron a un domicilio, porque no había forma de romperlo si no, otro lo prendieron fuego, otro lo estaban intentando prender fuego, porque lo estaban rociando con un bidón de nafta, pero bueno, justo la casa de los compañeros queda detrás, escucharon los ruidos, y obviamente, bueno, cuando en realidad trataron de repeler la situación, se encontraron con esto, que es un hecho lamentable, ¿no? Lamentable para la democracia. Nosotros siempre planteamos una propuesta concreta, firme, pero en realidad siempre basado en lo bueno, ¿no? En positivo. Haciéndole entender al vecino que nosotros queremos llevar propuestas innovadoras, admitiendo que en 20 años de gestión, conservar lo que se ha hecho bien, que se ha invertido en infraestructura hospitalaria, la cual, la verdad que nosotros la vemos bien, pero hoy el desafío para nosotros a partir del 10 de diciembre, porque no me cabe ninguna duda que voy a ser el próximo intendente municipal, junto a Daniel Scioli como presidente, vamos a poder desarrollar obras de infraestructura y características que en realidad no tuvo Malvinas Argentina en estos 20 años. Hacía un ratito, estaba escuchando que hablaba Hernán Sabatella, que es candidato de Morón, en donde ellos la meta tienen de llegar al 100% de las cloacas. Nosotros en 20 años, que se creó Malvinas Argentina, que gobierna el mismo intendente, solamente seguimos teniendo el 5% de la población con acceso a cloacas, algo, la verdad, que lamentable. Ahora, Leonardo, perdóname, pero lo que le digo siempre, o lo que le decimos siempre, a los candidatos opositores que vienen, se lo hemos dicho a Lucas Delfino de Urlingam, que es del PRO, o a Ezequiel Paso, también del PRO, a Martín Yesa en Pinamar, por algo ganan, me imagino yo, los intendentes carigliños, ya 20 años, vos decís, al Frente Malvinas Argentina. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Si, además, hay métodos que son predemocráticos, como estos que manifestabas vos recién. En realidad, porque tal vez no hubo una propuesta genuina en algún momento, en donde nosotros planteamos una campaña, en donde volvimos a la esencia de lo que es la política y la militancia, ¿no? Llevar la propuesta directamente al vecino en un casa por casa. Yo me pasé tres años tomando un mate con un vecino, compartiendo y debatiendo ideas y buscando lo que es la participación ciudadana, haciéndole entender a la gente cuánto presupuesto administra Malvinas, porque yo creo que nos han gobernado bajo la ignorancia del vecino, y el vecino es subestimarlo, porque no es ignorante, sino que tenía que conocer y entender que Malvinas no es pobre. La gente muchas veces dice que Malvinas es pobre y este año administra 1.635 millones de pesos para casi 400.000 habitantes. O sea, es muchísimo y en realidad no se ve reflejado lo que es el avance de la obra pública y en servicios. Hace muy poquito han votado una ordenanza ante las PASO que es perjudicial contra los vecinos, que es que cuando un vecino debe más de 200 pesos y tiene 90 días de mora, lo que es el pago de la tasa de conservación de la vía pública, un servicio bastante deficiente en Malvinas, Argentina, o sea, lo intiman a través del veraz, quitándole la posibilidad de acceder a un vecino al crédito, a un abuelo de no poder pagar, dado una situación X, y que no pueda acceder a un servicio, no pueda acceder al confort. Y también a una mamá que cobra la asignación universal de poder acceder a algo tan simple como comprarle las zapatillas a los chicos en cuotas. O sea, esto es la verdad que lamentable. Bueno, esto es lo que queremos discutir. Ante la agresión, yo he invitado al Intendente Municipal a debatir públicamente, ante los que son los medios locales, un canal de televisión reconocido, también nos ha brindado una hora de su espacio para que lo hagamos público. Y bueno, en el debate responsable, la discusión respetuosa, como siempre lo he planteado, porque nunca he agredido al Intendente Municipal en todo este tiempo, ni a ninguno de sus funcionarios. Bueno, que define a la gente, ¿no? Si en realidad quiere un Malvinas con futuro, o en realidad quiere seguir sin cloacas, sin agua corriente, que es un compromiso que también lo he tomado con Daniel Scioli, ¿no? Alcanzar el 20% de lo que es la construcción de cloacas y agua corriente en lo que son nuestros primeros cuatro años de gestión. Leonardo, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y queda la invitación hecha también aquí para Jesús Cataldo Cariglino, que venga aquí a Criaturas Salvajes también a conversar de todo esto. ¿Vamos a un corte? Un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.